Discúlpeme don Manolo Vengo a pedir su mano Tal vez usted no lo sepa Que hace tiempo nos amamos Así le dijo Santiago A don Manolo Romero Hombre de muy mal carácter También de mucho dinero Que era el papá de Rosita Y de la hacienda era el dueño Don Manolo enfurecido Pidió le dieran un trago Quitante de mi presencia Maldito peón desgraciado A ella le gusta lo bueno Y tú eres un pobre diablo No me ofenda don Manolo Soy hombre trabajador Me gano mis buenos pesos Trabajando en la labor Me de casar con Rosita Aunque usted diga que no Al mirar esto Rosita Corrió a abrazar a Santiago Voy a sacar mi pistola Dijo Manolo Romero Veremos quién es más hombre Y quién dispara primero Solo se oyeron dos tiros En la hacienda del progreso Uno dio fuerte a Rosita El otro al viejo en el pecho Dos pistolas dispararon Santiago se encuentra preso Solo se encuentra en el pecho Como se encuentra en el pecho Y tú estás y a mi esposa Solo se encuentra en el pecho Gracias.